...seguir creciendo, seguir ensanchándonos por nosotras y por el país. Y os puedo decir que lo haremos con ilusión y con coraje. Nos presentamos en estas elecciones diciendo que queríamos un gobierno de izquierdas. Y hemos visto como claramente hay una mayoría de izquierdas en este país. Hay una mayoría que quiere cambio y que no soporta más el desastre de gobierno. De hecho, es per Cataluña y Esquerra Republicana. Y de hecho hay una noticia que también es importante, destacable esta noche, y es que tendremos el parlamento más de izquierdas de toda la democracia en Cataluña. Por tanto, el gobierno de izquierdas no solamente es posible, sino que incluso diría que es imparable. Y vemos como hay algunos partidos que se quieren resistir, pero os puedo asegurar que antes o después llegará. Yo creo que más pronto que tarde, porque es la herramienta que hará que podamos abrir una nueva etapa en Cataluña. Y ya os digo que nosotras haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que llegue cuanto antes mejor. Necesitamos, como digo, un espacio, un gobierno de izquierdas, amplio, con capacidad para representar a la inmensa mayoría del país. Y por eso mismo, mañana mismo, llamaré al señor Illa, llamaré al señor Aragonés, para que nos sentemos los tres en una mesa y empecemos a negociar este nuevo gobierno que necesita Cataluña.